bien vamos a dar inicio a este tutorial de cómo trabajar en la plataforma paydaya para ello es recomendable trabajar directamente en el navegador google chrome al abrir google chrome en la barra de direcciones en esta barra de direcciones vamos a escribir la dirección el link que les han enviado ya los tutores en este caso escribimos el link que es colegios punto punto edu punto p es la divina providencia es lazo al ingresar a este link nos va a mostrar esta pantalla en la cual tenemos que ingresar el usuario que viene a ser el número de dni de cada estudiante y su contraseña asignada de cuatro dígitos número de dni y la contraseña luego presionar acceder al presionar acceder vamos a ingresar a esta ventana donde les mostrará los cursos que llevan cada cada grado ya sea de primaria o secundaria en el lado izquierdo vamos a encontrar algunas configuraciones como la página principal el área personal calendario mis cursos los cursos que maneja cada estudiante podemos trabajar en dos opciones en la página principal para que nos muestre esta página en la página principal vamos a encontrar los cursos o también podemos ir directamente a mis cursos en este caso me muestra varios salones por lo que tengo acceso a cada salón pero para un trabajo más rápido simplemente área principal en este área principal vamos a buscar el curso de informática dependiendo del nivel sea secundario o primario el procedimiento es el mismo voy a seleccionar un curso un grado informática informática primer semestre sexto a de primaria de primaria al hacer clic o también puedo hacer clic de botoncito azul que tenemos en la parte de abajo que es acceso al hacer clic voy a poder ingresar al curso este es el módulo 1 en el cual estamos trabajando actualmente el módulo 1 tenemos los materiales aquí tenemos los materiales el material interactivo del módulo 1 en esta parte vamos a encontrar los temas y en la parte de abajo dependiendo de cada tema vamos a encontrar las fichas con las cuales vamos a trabajar dependiendo del tema ejemplo hago clic en módulo 1 posteriormente más abajo vamos a encontrar módulo 2 cuando nos toque trabajar con el módulo 2 o módulo 3 y módulo 4 respectivamente cuando llegue su momento vamos a hacer clic en infokit 6 módulo 1 nos va a mostrar una ventana en la cual vamos a ampliar esto en esta ventana nos va a mostrar los contenidos del módulo 1 nos va a mostrar cuatro botones módulo 1, 2, 3, 4 no podemos ingresar al módulo 2 ni módulo 3 porque estamos en el módulo 1 al hacer clic en módulo 1 en este botón vamos a poder ingresar a ver los temas como verán aquí nos muestra el tema 1, 2, 3, 4 a través de Teams se les indicará que tema deben de ir revisando cada semana ejemplo vamos a seleccionar el tema número 4 usando internet pueden revisar los temas anteriores que ya se han enviado fichas nos va a mostrar lo que queremos lograr en esta sesión y en la parte superior derecha encontramos el botón que dice comenzar el tema comenzamos en la parte superior derecha nos va a mostrar los subtemas del tema seleccionado que es el explorador de Windows vamos a iniciar haciendo clic en desde el principio el botón número 1 conociendo los navegadores web por ejemplo esta ventana consta de dos partes primero el contenido que se va a mostrar la explicación conociendo los navegadores nos muestra dos breves conceptos dos breves conceptos de navegadores y en la parte de abajo tenemos las flechas para avanzar y retroceder si bien es cierto seleccionamos el primer subtema no se preocupen conforme vamos avanzando solo van a ir mostrando los demás subtemas avanzamos nos muestra que en la parte inferior derecha estamos en la diapositiva 6 de 20 entonces avanzamos nos va a mostrar los temas seguimos avanzando aquí nos va a tener algunos ejercicios seguimos avanzando 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 nos va a mostrar paso a paso el contenido de los temas como son las fichas en este caso que vamos a ir trabajando así vamos a ir avanzando hasta llegar al final en la ficha 19 nos va a mostrar lo siguiente dice aplica lo aprendido nos indica que debemos trabajar con la ficha de aplicación 1.7 y la ficha de aplicación 1.8 como o donde encontramos estas fichas estas fichas voy a minimizar este botón esta ventana perdón y aquí tenemos las fichas ficha de aplicación nos piden la 1.7 aquí está al hacer clic derecho abrir enlace hacemos clic derecho seleccionamos abrir enlace en una pestaña nueva para que esta ventana no se nos pierda clic derecho abrir pestaña una ventana nueva aquí está la parte de arriba va a aparecer hacemos un clic y aquí está el tema ficha de aplicación 1.7 haga clic en ficha de aplicación 1.7 haga clic en ficha de aplicación 1.7 haga clic en ficha de aplicación 1.7 es decir en esta en este botón en este enlace vamos a hacer clic nos va a mostrar nos va a descargar un archivo de word en este caso en la cual al terminar la descarga haremos un clic sobre este botón para que nos muestren el contenido de la actividad si nos muestra este botón habilitar edición le hacemos un clic por favor nada más y allí está nos pide lo siguiente investigar investiga 5 navegadores web que existen para ingresar al internet utiliza el siguiente espacio y aquí van a escribir aquí escribimos luego dice cuando hayas finalizado tu trabajo guardarlo como aplicación 1.7 apellidos aquí escribe tu apellido muy bien entonces quiere decir que debo de guardarlo archivo guardar como examinar examinar entonces recordamos archivo guardar como y luego examinar para facilitar el trabajo en esta ventana donde la vamos a guardar vamos a seleccionar vamos a seleccionar aquí escritorio guardar en el escritorio porque normalmente te va a abrir una carpeta ya sea en mi caso me abre la carpeta descargas o download en algunos casos le va a abrir la carpeta documentos ahora hacemos clic en escritorio verificamos que diga aquí escritorio escritorio que coincidan y luego asignamos el nombre que nos solicitó para este caso me he pedido que le coloque aplicación 1.7 y yo mis apellidos mi nombre y mi apellido ya está vamos a colocar Miguel Castillo le decimos guardar como comprobamos si ya se guardo en la parte de arriba debe tener el nombre asignado cerramos cerramos esta ventanita ok regreso a la pestaña anterior donde estaban los temas y ahora vamos a hacer clic en sube tu tarea ficha de aplicación 1.7 porque hemos desarrollado esta ficha al hacer clic en sube tu tarea vamos a esperar que cargue vamos a esperar que cargue vamos a esperar que cargue desde ficha de tarea ficha de aplicación 1.7 ok ok vamos a ver cuando hacemos clic en sube tu tarea nos debe mostrar esta ventana esta ventana donde dice aquí agrega agregar entrega agregar entrega ya está ahora clic en agregar entrega y nos va a mostrar esta pequeña flecha aquí tengo dos opciones hacer clic en este botón agregar en este botón agregar primera opción seleccionó subir un archivo luego dice en esta opción en este botón seleccionar archivo seleccionamos busco en mi escritorio el archivo que guarde con el nombre ficha de aplicación 1.7 le digo abrir que hace cargo aquí está verificamos que aparezca el nombre luego le decimos subir este archivo ok subir este archivo esperamos a que suba nos voy a mostrar aquí aquí está luego decimos guardar cambios yo lo voy a retirar voy a retirarlo voy a mostrarles la segunda forma el segundo procedimiento si ustedes se dan cuenta dice puede arrastrar y soltar los archivos aquí voy a restaurar la ventana de esta manera y buscaré mi archivo en este caso está por acá vamos a poner nuestra ventana un poco restaurada aquí aquí está mi archivo y arrastro sobre esta flecha azul voy a maximizar vamos a notar que ya se cargó decimos guardar cambios una sola vez presionamos el botón no es necesario presionarlo más de dos veces porque si no nos va a salir un error de entrega una sola vez y esperamos a que cargue automáticamente nos va a mostrar así enviado para calificar de color verde cuando aparece rojo es porque hemos presionado más de dos veces el botón izquierdo de agregar entrega entonces no se preocupen si sale en rojo quiere decir que ya fue enviado cuando tu trabajo sea revisado aquí va a aparecer calificado o perdón esta de calificación va a aparecer calificado y mostrar podrás ver tu nota de tu trabajo y listo con eso el trabajo ya fue entregado ahora calificaciones en esta ficha en este botón perdón calificaciones vas a poder visualizar tu trabajo si ha sido revisado o no cada una de las fichas que has enviado vas a poder revisar tu calificación recuerda en página principal vas a encontrar el curso en este caso computación está como informática cualquier duda o consulta no olviden realizarla a través de Teams o a través de mi correo también no 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 Gracias.